Mónica, bueno, contanos un poquito de la experiencia esta, ¿no? ¿Viniste a correr 5 o 10 kilómetros? Bueno, vine a correr los 10 kilómetros. La verdad que muy contenta, muy linda la carrera, también la organización muy buena. Estuve 15 días que no pude entrenar porque no estuve muy bien de salud, pero bueno, también contenta con el resultado. ¿Cómo te ha ido? Creo que bastante bien. Le suelo poner mucho menos, pero bueno, por mi estado de salud, lamentablemente le puse unos 7 minutos más lerdas, digamos. ¿Estás acostumbrada a correr a estas maratones 5 o 10 kilómetros? ¿Corriste mucho durante el año? Corro 10 kilómetros, entreno todos los días 8, casi todos los días, con una amiga mía de Lehman, porque soy de Lehman. Pero sí, hace 13 años que corro. Tuve un parate de un año y bueno, comenzamos otra vez a correr. Bueno, ¿con qué expectativas llegaste acá a correr? Y expectativas muchas, siempre con confianza, salud, o sea, pensando siempre en cosas buenas. En poder tener un puesto, porque realmente hace años que compito y me gusta competir, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver la premiación. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Muy linda la carrera.